¿Qué tal amigos? Bienvenidos a S.K.Videro. El presente video es para invitarlos a todos ustedes al primer festival navideño de plantas ornamentales que se realizará en el mismo lugar donde nosotros realizamos el primer festival del tulipán. Los esperamos con toda la familia porque habrá los clásicos sorteos, plantas ornamentales a full, entre otras cosas. Los esperamos este 16 de diciembre desde las 8 y media de la mañana en el local Dara.